heroínas de la república dominicana manuela 10 esta mujer jugó un importante papel político en los sucesos que condujeron a la proclamación de la república en febrero de 1844 nació en el ceibo el 26 de junio de 1786 y habiéndose casado con juan josé duarte emigró a puerto rico en 1801 a causa de la invasión de tus en libertad alimentó y apoyó a la formación intelectual de sus hijos e hijas independientemente de no ser letrada así como a las ideas políticas que originarían el nacimiento de la sociedad secreta la trinitaria vivió con interés a la persecución y los allanamientos en su hogar mientras el hijo permanecía oculto durante el proceso de conspiración que le expulsara del país ya en 1843 debió asumir sola la jefatura de un hogar en conflicto debido a la represión del gobierno haitiano al quedar viuda en noviembre de ese año para entonces juan pablo duarte se encontraba exiliado en el extranjero a solicitud de éste manuela accedió a poner al servicio de la causa patriótica los bienes familiares recién heredados del padre lo que demuestra la firmeza compromiso y coherencia de sus ideales patrióticos y su entrega a la causa el momento más jubiloso de manuela fue cuando ya independizada la patria recibió en su casa juan pablo duarte de regreso del exilio en aquella ocasión aceptó el reclamo de sánchez de que no obstante el luto reciente se abrieran las puertas de la casa repleta de gente y se colocara una bandera en la ventana manuela 10 vio su familia y su cotidianidad permanentemente afectadas por las actividades políticas que al seno de ellas se desarrollaban no como una simple madre que accede a ser solidaria con sus hijos sino como activa militante de los ideales que había contribuido a sembrar en el seno del grupo trinitario heroínas de la república dominicana mes de la patria honor y gloria la patria honor y gloria